Buenas a todos chicos, hoy nos complace anunciaros que vamos a iniciar una nueva sección en el canal Sé que no estamos en el online, no en nuestro medio natural por decirlo así Pero hoy vamos a empezar una nueva sección que va a resultar que es Expanded Sí, lo que vamos a hacer es, siempre que hemos estado haciendo reviews han sido en el formato estándar Pero ya que Pokémon va a potenciar y mucho el juego en Expanded Pues vamos a también sacar los mazos para que podáis competir Porque es probable que muchos de los regionales que se hagan a partir de ahora sean en este formato Sí, porque hasta hace nada se anunció que en la temporada 2015-2016 iban a ser todos Bueno, no todos, pero iba a ser todo lo que era el regional en Expanded Y os vamos a presentar un mazo que si os digo la verdad, creo que es una pesadilla Me parece una de las amenazas más grandes que hay en Expanded Es un mazo completamente de locura, muy frustrante de jugar contra él Y prácticamente tiene un ratio de victorias increíbles Os presentamos un mazo basado en Shiftry Shiftry de Next Destiny, no recuerdo muy bien dónde salió Sí, exacto, de la saga de Black and White Y básicamente lo que hace este amigo, además el tipo siniestro le viene perfecto Es que cuando evoluciona de la mano podemos tirar una moneda Y si sale cara, elegimos cualquier Pokémon que tenga a nuestro rival en juego Y se lo devolvemos al deck Así que básicamente lo que vamos a hacer es spamear a este Pokémon tantas veces como podamos Para dejar a nuestro rival sin campo y ganar en el primer turno Estamos hablando de que es una estrategia que no ha existido nada igual O sea, lo más parecido que hayáis podido ver es un 240 de un Rayquaza que mata cualquier cosa Pero no, esto incluso en nuestro primer turno Lo óptimo es ganar el... o sea, cuando ganemos el dado vamos a ganar la partida Lo óptimo es empezar con este mazo Pero bueno, vamos primero a enseñaros las cartas Y ahora os lo explicaremos bien Y lo veréis en acción porque es impresionante Vale, vamos a llevar una línea de 4 Seedot Que como sabéis, pues bueno, es la pre-evolución Y 4 Nuzlef Y esto es clave, es clave que sean los de Flashfire ¿Por qué? Porque son planta y funcionan de maravilla con el estadio planta Que bueno, ya en el análisis visteis como lo analizamos Y luego explicaremos la sinergia con el estadio planta y con otras cartas Pero bueno, ya sabéis como funciona... Como funciona Shiftry Haces abanico gigante Y tiras moneda y puedes causar unos destrozos bastante importantes al rival Aparte puedes controlar con él O sea, te están cargando un Pokémon Te lo meto para adentro Vamos a llevar 4 Sheminex para darle esa velocidad al mazo Que necesita y bueno, ya lo veréis El mazo es súper rápido Te puedes llegar a dekear de primer turno Es que sí Y de hecho, si lo haces bien te dekeas Por eso es muy importante Que puedas poner todos los Sheming Perdón, todos los Shiftry posibles Y por eso Sheming está ahí Y luego, como veréis, vamos a llevar más Pokémon aún de robo Que son los Sumo Nos viene muy bien porque nos va a permitir filtrar la baraja Y acceder a las cartas que nos van a permitir reutilizar La habilidad de Shiftry una y otra y otra vez La primera carta que es muy conocida y que nos va a permitir hacer esto Los Scoop Ups Los Scoop Ups que aparte de servirnos para el Shiftry Nos sirve también para devolvernos el Sheming a la mano Y seguir robando más O sea, según la situación pues nosotros barajamos Qué podemos hacer y qué no Tiramos monedas Cuando vayáis al mazo vais a ver que vamos a tirar muchas monedas Demasiadas Así que si es vuestro día de suerte tenéis que jugarlo Y si no pues igual deberíais plantearos jugar otra cosa Yo soy muy gafe y he conseguido unos resultados Que no son nada desdeñables a pesar de todo Llevamos cuatro Devolution Spray Chorro de devolución Y aquí queremos hacer un hincapié En que en el texto dice Que no puedes evolucionar el Pokémon Pero según la... Seleccionas un stage Un stage, ¿no? Un Pokémon evolucionado Creo que es un stage 1 o un stage 2 No recuerdo ahora mismo Y te lo devuelves a la mano Y te dice que no puedes evolucionarlo En el turno en el que has hecho el efecto Claro, sería un poco absurdo Porque tienes que respetar la regla de la evolución Pero como llevamos el estadio de planta Podemos evolucionar Y aquí creo que es importante mencionar una cosa Llegados a este punto Muchos estaréis diciendo Pero Shiftry es siniestro Si Shiftry es siniestro ¿Cómo va a evolucionar con el estadio de planta? Pues porque en el texto de planta Dice que tus Pokémon tipo planta Pueden evolucionar Shiftry, a pesar de ser siniestro El Pokémon que tenemos en nuestro campo es planta Entonces, por lo tanto, podemos evolucionarlo Lo que está evolucionando no es Shiftry Shiftry es el resultado Esto es lo que evoluciona Y por tanto, podemos hacer esto Nos recuperamos un Shiftry Y lo volvemos a bajar Entonces, pues por eso decimos Que el mazo puede hacer unas cantidades de Shiftry Y puede tener un resultado Devastador Y bueno, ya no hablemos de cuando empieza Llevamos tres patines Hay gente que podría decir ¿Y por qué no lleváis bicicleta? Pensamos también que Obviamente es también más monedas Es jugársela a la suerte Pero aparte Con bicicletas, ¿qué vais a robar? Un promedio a lo mejor de una Dos Como mucho tres cartas No va a ser demasiado Entonces Llevando tres patines Con que salga uno Si uno de esos tres Ya la verdad que te pones una ventaja Absurda Las bicicletas acrobáticas Perfecto Porque podemos descartar Aquello que ya necesitemos Y acceder a los recursos Que son clave Por ejemplo, esto Todavía más aceleración Que es lo que queremos Llevamos cuatro Ultra Ball Ya sabéis por qué Entre que nos buscamos Todos estos Pokémon Sobre todo Vamos a buscarnos este Con la Ultra Ball Porque aparte de descartarnos mano Robamos más Y todo eso Ya lo sabéis Luego también Como casi todo Tiene menos de 90 de vida Vamos a buscar Level Ball Para buscarnos los Uno Y sobre todo Para empezar a Hacer ya el setup De nuestro juego Y meter Seedoth Y por la misma Seedoth y en un League Y por la misma razón Vamos a llevar dos Acopio Ball Porque es que si lo veis Todo está repetido Así que en realidad Vamos a tener muchos Target Y son gratis No consumen recursos Como ocurre con la Ultra Ball Sí, exactamente Es como si fuera Una prolongación de la nivel Ball Luego llevamos cuatro Correos de entrenador Llevamos un cerro de trainers Entonces nos tenemos que acelerar Lo máximo posible Y por eso Llevamos el correo de entrenador Luego Esto es la carta Que nos permite Spamear todo Los Xamie imposible Recycle Que también es una carta De la era de Black and White Tiramos una moneda Y si acertamos Nos ponemos cualquier carta De nuestra pila de descarte En el tope de nuestro deck Lo cual Nos da una seguridad tremenda Porque vamos a robar con Xamie Porque vamos a robar con los Uno Porque vamos a robar En fin Con todo Y eso nos permite controlar Que es eso Que estamos robando Y poder reutilizar Una y otra de los Scoop Ups O el chorro de evolución En fin Todo Luego Como veis Spec Vale Aquí estáis viendo Una búsqueda por computadora Pero no es una búsqueda por computadora Lo que hay que llevar en el mazo Es un ciclón Llevamos un ciclón levante Porque es Ahora si lo pensáis Nos devolvemos esto Nos devolvemos esto Y robamos más Y podemos spamear el Shiftry No teníamos Pero bueno No teníamos una copia en físicos Pedimos disculpas por ello Y no hemos podido conseguirla Pero es que teníamos tantísimas ganas De subir este mazo Porque lo íbamos probando semanas Y es que veíamos Que los resultados son tan bestiales Que es que hay que subirlo Hay que subirlo ya Si la verdad Y el ciclón va muy bien Y sobre todo La sinergia que tiene Esto y esto O sea el ciclón Y el reciclaje Porque es De nuevo Volver a repetir el ciclón Que no nos pide Nada de coste Y luego pues Como ya lo habéis visto Cuatro estallos de planta Tenemos que acceder a ellos Lo más rápido posible Y empezar a spamear Pues todos nuestros Pokémon Que es prácticamente Nuestra condición de victoria Exactamente Luego decir que Por la ruling del estadio Esto no se ve afectado O sea Nosotros nos devolvemos el Pokémon Y supuestamente El efecto de Devolution spray Sí, es lo que hemos ya explicado Que podemos volver a ponerlo Una vez que lo activemos Y como soporte No nos lleva solo dos a Z Puede que queréis Llevar solo uno Porque a fin de cuentas No es Y a veces ni siquiera lo hacéis Pero es para rematar O sea Es otro Scoop Up Otro Chorro Otro Cyclone Consideraciones finales En líneas generales Os decimos que el deck Da unos resultados O sea Es que no os lo imagináis Hasta que no lo veáis Con vuestros propios ojos Con una mano mala Sacáis una media De 6 Shiftry Y con una buena Quizás 11 O sea Eso es más o menos El baremo en el que se mueve Y ya a partir de ahí Es la suerte que tengáis Lanzando monedas Pero os decimos eso De 6 a 10 Shiftry O sea Es una barbaridad Si son muchos Pokémon Y bueno No estamos ya Diciendo ya cosas Como por ejemplo Que el oponente Salga mal Y tenga que hacer mulligans O situaciones En las cuales Pues Digámoslo así Empezamos nosotros Nos va a servir mucho Solo hay un problema Que yo veo Que tiene esta baraja Y es los premios No vas a poder nunca Acceder a esos premios Entonces si tienes Muy mala suerte Y se te van por ejemplo Los 4 Shiftry Pues vas a perder O se te van las cartas clave Por ejemplo Duele especialmente Que esto se te quede Priced Pero Puede solventarlo Y la verdad chicos Que es un mazo Excepcional Yo vamos Creo que en Expanded Se va a ver Y con razón Bueno Luego también Tienen unas amenazas De si empezamos nosotros Nuestro primer turno A pesar de poder ganar rápido Como por ejemplo Son Woufet Y otra es Baltoid Baltoid de Ancient Origins Que con su habilidad Pues no O sea Con su Ancient Trade Pues no puede No podemos Hacerle efecto De Shiftry Y no se lo podemos Devolver a la mano Bueno chicos Hasta aquí el análisis De este deck Esperamos que os haya gustado Mucho La verdad que Tiene un potencial Increíble Estás atentos Los próximos días Porque subiremos Las partidas De demostración Y veréis el potencial O sea Lo veréis con vuestros Puypes ojos Como Shiftry Con sus Incansables Abanicazos Devuelve toda la banca Y todo el campo Del oponente A su mazo Y nos da la victoria Muchas gracias Chicos Por ver el vídeo Y bueno Si os ha gustado Ya sabéis Dadle like Si no estáis suscritos Suscribiros Comentad Y compartidlo Hasta pronto chicos